hola amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo tutorial de arte acrílico fluido hoy tenemos un liozo redondo tenemos pintura blanca y tenemos esto también es para la pila el fregadero para que no se cuelen las cosas el otro día utilizamos unos de plástico y conseguimos unos efectos muy bonitos os recuerdo aquí el vídeo del otro día donde introdujimos estos artefactos hoy lo voy a utilizar lo voy a poner aquí y voy a hacer un vertido que vais a ver a continuación y que yo creo que os va a gustar lo primero que tenemos que hacer como siempre es la base blanca negra de un color que nos guste pero la base no lleva ningún tipo de aditivo voy a poner aquí un poquito de pintura así y con la ayuda de una espátula como siempre la expandimos por el lienzo hoy creo que la pintura va a acabar cayendo por el borde bien pues una vez que tengo aquí la base puesta esto es para que resbale mejor ahora el vertido que vamos a hacer el puring puring es vertido termino de arreglar un poquito luego ya le daremos algún retoque más pero de momento lo único que queremos es que esto resbale vamos a poner a continuación esta pieza aquí en el centro la dejamos ahí y lo primero siempre es poner un poquito de blanco el blanco lo iremos añadiendo poco a poco entre los colores y ahora ya vamos a ir poniendo algunos colores que tenemos por aquí un azul pues vamos allá el blanco lo vamos a tener siempre a mano porque vamos a ir intercalando lo con los colores veis como se lo traga vamos a acercar la cámara y vamos a seguir aplicando color intercambiamos con blanco o bien con un color que complemente de alguna forma con el rosa por ejemplo y que nos guste vamos a vamos a mezclar rosa y amarillo y como veis está empezando a expandirse la pintura esto es otra forma de vertido simplemente vamos a seguir poniendo despacito y esto va a seguir saliendo evidentemente vamos a poner ahora un poco de rojo ahora sí blanco veis el blanco es lo que hace que ahora el rojo empieza a salir por aquí por el borde le vamos a poner violeta le vamos a poner violeta veis como se va esparciendo la pintura pues seguimos seguimos con más blanco un buen chorro de blanco para que esto se siga moviendo y le vamos a poner ahora verde voy a ponerle rosa voy a ponerle rosa voy a ponerle rosa ya veis lo bonito que es ir vertiendo la pintura sobre una cosita de estas en lugar de hacer un flip cap o hacerlo de otra manera hay muchas formas de hacer el fluid painting esta es una de ellas sobre todo una forma de hacer el vertido que es muy divertida y claro tenemos resultados que con otros métodos pues son diferentes vamos con el azul la pintura poco a poco está llegando a los bordes del lienzo podemos ayudarle un poquito pero es que quiero que llegue por sí misma vamos a agotar todos nuestros colores y vamos a ayudarle a que se extienda hasta el final luego ya moveremos un poco simplemente puesto que tenemos blanco debajo para que arrastre bien y tendremos nuestro vertido terminado está llegando ya el rojo a este de a este borde de aquí tenemos que igualar lo un poquito vamos a terminar ya con toda la pintura y vamos a mover aquí lo tengo vamos a mover un poco vamos a llevar la pintura hasta el borde el rojo del borde casi que lo perdemos pero no importa volvemos al centro y ahora sí vamos a alejar cámara para que veáis como se ha expandido toda esta pintura y vamos a quitar este centro ya porque ya no nos sirve con mucho cuidado levantamos y aquí está el centro queda muy bonito queda muy bonito el efecto de este no sé cómo llamarlo de este artefacto de fregador sé que así queda muy bonito siempre lo digo pero a mí me gusta quitar el montón de pintura que tengo sobre el lienzo para que luego no se cuarte es muy fácil que luego se nos cuarte la pintura como veis hemos abierto bastante nuestros colores y esto me gusta mucho es que es que me encanta esta espiral pero yo voy a seguir deformando la voy a seguir deformando la porque a mí me gusta enseñaros que pasa cuando seguimos moviendo qué pasa cuando hacemos esto cuando hacemos aquello si yo estuviera solo y no estuviese haciendo un vídeo aquí para vosotros seguramente estaría más concentrado en buscar el resultado que a mí más me motiva aquello que a mí más me transmite e iría por ello seguramente podría dejarlo aquí sí 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 es perfecto pero yo quiero continuar ya veis qué bonito pues ahora ahora le vamos a aplicar calor y esto va a cambiar va a cambiar mucho primero y como viene siendo habitual y antes de seguir moviendo hay que ir calentando poco a poco la pintura siempre os lo digo ir templando la pintura tranquilamente aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido voy a ir acelerando y cortando pero esto se hace muy poco a poco calentando pintura como veis en principio es un fluido es pintura fluida ha quedado un efecto muy bonito ahora cuando quitemos toda esta pintura que ha caído por los bordes ya veréis que el resultado mejora todavía más claro una vez que tengo mi pintura templada ya la voy a mover un poco más y vamos buscando y vamos buscando el lugar donde queremos dejar este centro podríamos dejarlo en el centro del lienzo pero también podemos variar la posición es echar la imaginación cada uno aquí ya es libre de hacer lo que quiera yo estoy haciendo un fluido una pintura fluida veis queda muy bien a mí me gusta mucho mover la pintura hay quien se queda con el primer resultado que obtiene yo me gusta experimentar y mucho más en este canal donde estoy aquí con vosotros y comparto experimentos técnicas trucos como veis estoy todo el rato jugando con esta pequeña espiral que ha salido en el centro deformándola un poquito para obtener un resultado más satisfactorio que a mí más me guste voy a parar aquí y voy a seguir aplicándole un poco de calor nos hemos desprendido de otra vez una buena cantidad de pintura y vamos a volver a templar la que nos va quedando esto es como un planeta yo pienso en nebulosas dejo la imaginación y me gusta jugar con esta especie de nube que tengo aquí me gusta seguir moviendo y ahora vamos otra vez hacia abajo porque yo quiero que se formen líneas quiero hacer líneas simplemente inclinando el lienzo y pintando que la pintura pinte por sí misma esto es el fluid painting lo veis se está abriendo por sí sola mucho mejor vamos como veis moviéndolo todo y ahora que ya tengo la forma del planeta solo me queda la parte esta de abajo que sí vamos a perder ese centro que teníamos pero estamos ganando aquí lo veis vamos a ganar otra forma distinta que vais a ver enseguida es muy muy bonito aquí lo tengo si tú otra vez sobre este charco de pintura y ya veis que efectos más bonitos que acabamos de conseguir moviendo moviendo el lienzo y jugando con el fluid painting aquí no estamos hablando todavía de células ni de que nos salgan burbujas ni de que nos salgan de nada aunque alguna ya se está abriendo evidentemente las células empiezan a abrirse cuando quitamos el amontonamiento de pintura pero esto va a venir ahora después ahora sí vamos a volver a aplicar calor veis que por aquí los colores se difuminan quedan muy bonitos ahora lo vais a ver de cerca se han abierto unas células enormes por aquí por el borde y si sigo moviendo probablemente consiga alguna más pero es que me gusta tanto este efecto que no quiero mover más voy a templar la pintura primero y voy a asegurarme de que es esto lo que yo buscaba templamos lentamente y se me ocurren mil cosas porque yo estoy un poco loco con el fluid painting entonces si lo inclino hacia allá este rojo cruzaría y también podría ser muy bonito pero es que no me atrevo a hacerlo no me atrevo a hacerlo porque podríamos destrozarlo y así me gusta mucho como está quedando voy a seguir calentando voy a seguir remarcando algunas de las células pero sí, sí podríamos levantar un poco vamos a intentar veis como se van abriendo algunas células solas esto es porque cada vez queda menos pintura sobre el lienzo y aquí el rojo como veis también y nosotros seguimos creando un abstracto que dé lugar a que se te vaya la cabeza a desplegar la imaginación eso es lo importante hay gente que no le gusta el abstracto que no es capaz de ver nada bueno pues no pasa nada pintura figurativa está muy bien paisaje, bodegón, retrato pero aquí hablamos de otra cosa tengo aquí este rojo enorme que me ha quedado estoy como haciendo un planeta si hiciera un barrido ya vamos puedo hacer muchas cosas pero hoy nos vamos a quedar no quiero introducir una nueva técnica quiero simplemente llegar hasta el final con esta obra y que la veáis más o menos terminada y digo más o menos porque ya sabéis que tarda tres a cuatro días en secar luego hay que barnizar a la semana o dos semanas yo siempre espero un mes para barnizar y eso también lo explicamos en algún que otro vídeo en fin, son muchas cosas no puedo enseñar el proceso de principio a fin porque tardaría 15 días desde que grabo el cuadro hasta que os lo enseño terminado de todas formas hay vídeos en los que me dedico exclusivamente a hablar de cómo barnizar el cuadro y próximamente también hablaremos de la resina epoxi que es una solución fantástica pero quizás un poco avanzada todavía para el nivel de este canal porque yo quiero ir poco a poco y quiero que todos aprendamos por igual vamos a terminar ya aquí habéis visto, os había hablado de cruzar el rojo y aquí está bueno, pues vamos a ponerlo ahora sí aquí vamos a seguir jugando pero ya prácticamente es jugar por jugar y para que veáis qué pasa cuando hacemos barbaridades sobre un lienzo vamos con el calor y ahora sí que voy a parar voy a parar he terminado de calentar todo esto vamos a acercar y vais a ver la cantidad de células que han aparecido con el calor aparte de las que habíamos obtenido antes hemos ido obteniendo célula tras célula hemos ido moviendo la pintura desprendiéndonos del resultado volviendo a hacer un fluid painting volviendo a calentar y obteniendo diferentes resultados en una sola sesión a mí me gusta mucho hacer esto y os invito a hacerlo os invito a hacerlo porque desarrolla mucho la imaginación y ayuda ayuda bastante a aprender a aprender a ver más allá de lo evidente que no es fácil no es fácil y ahora cambio el fondo y os dejo con el resultado el resultado que es 1 entre 5 o 6 espero que no se os haya hecho muy largo y que esto os ayude a ver como yo voy haciendo técnicas trucos moviendo y vayáis aprendiendo cosas que es de lo que se trata estoy muy contento de expandir la pintura acrílica fluida en castellano en español por el mundo y que seáis tantos los que seguís este canal muchísimas muchísimas gracias sois los mejores nos vemos en el siguiente tutorial ya antes de nada suscribiros por favor suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo botón suscribir o bien dadle a like si os ha gustado nos vemos en el siguiente tutorial chao 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 chao